¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 exacto. El negro se relaciona con, en este caso, tristeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejar de fumar Solo para ponerle un estilo De caminar que me guste Ay no Animaciones, caminar Estilo A ver Fíjate, el que más me gusta es O el de inquisitivo O el refinado Se va a quedar en refinado Ok Vale Y emotes Vale Claro Imagino Esto ya Pregunta de persona Que Que cada servidor Es un puto mundo Y no sé Cuál es el script Que tienen aquí Cada vez que vuelva al servidor Me va a tocar volver A poner refinado ¿No? No Bueno Este se nota mucho Más que nada Porque Camina recto Me daré cuenta Bastante rápido Si Si no funciona O si Si funciona Tengo que comprar Una cantimplora Daré por hecho Daré por hecho Que sé Donde es Porque Blanco en botella Solo que por el momento Como no he tenido mucho problema Todavía no lo he hecho Porque Voy con agüitas No sé si Tiene algún beneficio real No me he enfermado Ni una sola vez En lo que Estoy en el servidor Ni una De hecho Sin ser el médico Porque todavía no trabajo Como médico He sido el médico De mi grupo Porque siempre he sido El que más dinero tenía Con lo cual Era el que Le compraba la medicina Y todo eso Somos tres Yo Un chico más Y una chica De hecho La vez que me Que me vistes Mi grupo Estaba dentro Del establo Que yo salí Porque me iba ya En plan Y vamos poco a poco Haciendo Deshaciendo ¿Sabes? Y ¿Cómo Hay Kashi Se ha movido justo Se ha movido justo De hecho, cada uno del grupo vamos a, si no me equivoco, a hacer una cosa distinta pero que se hile de alguna manera Está guay como lo tenemos gestionado, la verdad Mira, con la tontería sí que le di bien Vengo de ahí, de hecho O sea, estuve... Yo, para que te hagas ahí la idea, rolé en la época de SpinRP O sea, vengo de ese mundillo Rolé en su momento también en el Shamp Cuando el chat de voz era un constructo social Shamp es el de San Andreas, por si acaso O sea, mi historial de roleplay viene de lejos Tú estás vivo Vengo de estudiar también por cuenta propia audiovisuales Con cosas que me han prestado amigos Que han hecho grados y cosas así No me quemo del roleplay Me quemo de la gente que está en el roleplay Eso es una cosa que descubrí a finales del año pasado El problema muchas veces no está en el roleplay Porque tú haces lo que quieras en este mundillo Puedes rolear desde un banquero Hasta un atracador Puedes hacer lo que quieras Y puedes generar Cientos y cientos y cientos de cosas Que todos los días van a ser totalmente distintas Pero tienen que estar en consonancia con una comunidad sana Estoy escuchando ¿Qué pasa? No es común No es común tener una comunidad de roleplay sana Porque siempre va a haber gente que se lo va a pasar A fuera de rol Cualquier cosa Y aunque sea lo más mínimo Puedes generar conflicto ¿Sabes? Porque ¿Por qué tú consigues esto y yo no puedo conseguir esto? ¿Por qué él tiene X y yo no puedo tener X? Es un mundo con muchísima envidia Muchísimo resquemor Y uno tiene que estar Preparado para eso Emocionalmente y mentalmente Yo por ejemplo cuando Cuando por alguna razón No No tengo La sesera En su plena En su pleno funcionamiento Yo dejo de rolear ¿Por qué? Porque sé que si Si arriba Me cago No me jodas Bueno, pues nada Si las cosas arriba no van bien Se van a quedar las cosas arriba Y donde alguien a lo mejor te hace un rol De 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 vejación A tu A tu honor Te va a tocar mucho más la polla Que si estuvieses bien Que si estuvieses bien Que si estuvieses bien Descubre ¿Qué? Te va a tocar mucho más la polla Y ¿Qué? que si te da Es El No sé, yo por ejemplo a finales del año pasado tuve que dejar el rol. Durante una temporada. Jorge. Jorge. No sabía que no había animación de... Buenas, Eloi. A lo mejor vais a tener un problema. ¿Cómo hice el qué? Perdón. No es pico, taca, taca. Ah, yo lo puse en general y luego me lo pusieron en clips. Creo que en clips podéis escribir, así que ponlo en clips. Yo es que lo vi en general por el Navarro y dije... Creo que no. O sea, yo entré a las tres y de tres a tres y media funcionaba. De... De... de tres a tres y media funcionaba y si queréis discord podemos porque el servidor hoy va a estar esta mujer está en llamada ya hola buenas tardes ya está en directo usted yo sí yo desde las tres ahora mismo soy la esquizofrenia de Iván chicos meteros a soporte y silenciar el directo si estáis porque nos va a dar una explicación de cosas vale pues entonces silencio y en el directo solamente va a estar Iván haciendo cosas bueno Iván siendo Iván es que está estresado así que gente del directo ahora volvemos un segundo disfrutar de la cara de este hombre porque si estáis me aquí Gracias. 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 Gracias.